Hay unos grandes problemas estructurales en el mercado que llevan a que esas personas no logren la pensión. En Colombia, por cada persona mayor de 65 años, hay 7 personas jóvenes. Pero de esas 7 personas, 2 están cotizando en pensiones. Por ejemplo, mi mamá, que ni siquiera se ha podido pensionar ahora uno, que apenas lleva un poquito de recorrido en el campo laboral, es muy difícil pensar en eso.